El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 28 de noviembre, Salmo responsorial tomado del libro de Daniel capítulo 3. Bendito seas para siempre, Señor. Todas sus obras bendigan al Señor. Todos sus ángeles bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Cielos bendigan al Señor. Todas las aguas del cielo bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Todos sus ejércitos bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor.